Hay gente que sale del césped. Tus hombros detrás. ¡Esfuérzate más! No creo que lo tienes. ¡Rostro! ¿Qué estás haciendo? ¡Rostro! Por favor, Kendall, luces como si... ¿Qué sucede, cariño? El vestuario está muy ajustado. Esta ha sido una semana difícil para Kendall y las chicas. Nadie entiende lo que está pasando con Nia. Kendall siente mucha presión por tener un solo en este momento y está estresada. ¿Estás bien? Ven. Contrólate. ¿Entendido? Hay niñas que no bailan a solos, que no tienen un traje tan espectacular. A veces las cosas salen bien, otras no. ¿Bien? Tómate un momento.